Un juez prohíbe a la administración Biden emular el Ministerio de la Verdad en redes sociales. ¿Qué es lo que pretendía el señor Biden concretamente, aparte de censurar las redes sociales y los medios de comunicación? Bueno, esto es un evento que ocurrió ya en el pasado cuando Joe Biden llegó al gobierno. Le introdujo una serie de mecanismos que estaban prohibidos por la ley para que sus agentes se comunicaran con las redes sociales, con los jefes de las redes sociales, para que censuraran a los norteamericanos, que llevaran información diferente al relato que la Casa Blanca estaba imponiendo. Los fiscales tanto de Luisiana como de Missouri introdujeron ante la Corte un escrito en el que se demandaba que los funcionarios de la administración Biden en todas sus posiciones no tuviesen ningún tipo de comunicación porque en el fondo ellos están pidiendo que sean castigados porque violaron la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y se les está pidiendo en esa demanda que introdujeron desde las dos fiscalías que se haga una especie de investigación para lograr la aplicación de la justicia, cosa que muchos en estos momentos están dudando que se produzca. Sin embargo, el juez de la causa ha señalado que hay una orden temporal provisoria para que los agentes de la Casa Blanca, entre ellos del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, de Seguridad Nacional, la CISA, entre otros, se comuniquen con cualquier miembro o jefe directivo de las redes sociales para censurar a los norteamericanos, sea en los temas que el gobierno considere sensible o aquellos que simple y llanamente quieran ocultar. A partir de esta decisión que se tomó justamente el 4 de julio, que se celebró el Día de la Independencia, hay muchos que están apuntando a que la posición y el juez de la causa determine ya de manera completa un fallo que le prohíba a los funcionarios a partir de este momento en adelante, que censuren a los norteamericanos, pero también están esperando muchos de los miembros de organizaciones que defienden la libertad de expresión que el presidente Biden y sus funcionarios sean castigados por haber violado la primera enmienda de la Constitución. Mívor, espéranos un segundito que vamos a buscar aquí la opinión de don Manuel. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, es que realmente el Ministerio de la Verdad está existiendo también en Europa, está existiendo en los Estados Unidos, lo hemos visto desde las anteriores elecciones norteamericanas y realmente la censura que se está viviendo tanto en los medios de redes sociales como en los medios de comunicación es enorme, pero también vamos pronto hacia otro reto, que son los medios digitales, cada vez hay menos periódicos impresos y dentro de un tiempo nadie podrá demostrar si esos periódicos de hace dos o tres años, esas hemerotecas han sido manipuladas o no. Y eso es un riesgo también muy importante para la historia porque dentro de 20 años se pueden manipular pequeñas líneas de un artículo, de una noticia que ha pasado ahora, por ejemplo, y puede manipularse completamente el pasado. ¿Con la inteligencia artificial? Por supuesto, con la inteligencia artificial y alguno que sea poco inteligente que también lo pueda hacer. Creo que no hace falta mucha inteligencia artificial para poder ir a editar un artículo de cualquier medio de prensa teniendo ese acceso y poder cambiar completamente la historia. Gracias. Gracias. Gracias.